Hola mi gente, bienvenidos a este su canal Y si, vean, aquí estoy de bruja, de bruja loca, de bruja mala Lo que ustedes quieran, pero esto a mi me divierte mucho hacer estos videos Me deberían de ver enfrente de la cámara, estoy aquí haciendo gestos y de todo un poco Pero bueno, este es el maquillaje que les voy a dejar hoy Empezando Halloween, estos videos de Halloween Si ustedes tienen una peluca, pues la pueden utilizar Si no, utilizan pues su cabello normal, medio se despeinan ahí Esta peluca pues yo la agarré ahí media despeinada y me la puse Las verrugas ustedes se las dibujan Si no tienen dinero, si no les quedó tiempo de ir a comprar su traje para Halloween Si ustedes son personas súper ocupadas y no tienen tiempo para estas cosas Quieren un maquillaje súper rápido y sencillo de hacer Pues este es el video para ustedes porque esto es algo nada trabajado Con cositas súper sencillas Estas como les digo, yo las compro en la tienda de un dólar Esta nariz también, así que no van a gastar mucho Utilicen todo lo que tengan Unas sombritas, lápices de ojo, todo eso súper sencillo Y como les digo, súper rápido de hacer En 10 minutos este maquillaje va a estar listo Así que vamos a comenzar con esto Como pueden ver, tengo aquí esta nariz de bruja Esta la utilicé en un video bebidas para Halloween Si no lo han visto, se lo voy a dejar sugerido Voy a utilizar la base que voy a utilizar en mi rostro Para ponerla en lo que es la nariz Porque pues como pueden ver, no es el mismo tono Para hacer eso voy a utilizar una de estas esponjitas desechables Voy a sellar la base que puse en la nariz Con estos polvos Master Fix de Maybelline Con esta brochita así densa Voy a estar eliminando mis cejas Y voy a utilizar este pegamento Disappearing Purple Voy a utilizar estos polvos para sellar mi ceja Y eso lo voy a hacer antes de que el pegamento seque por completo Y ahora voy a quitar el exceso Voy a utilizar Foro Ready Corrector de Revlon Studio Fix de MAC Prácticamente lo que hice fue poner pegamento látex alrededor de las orillas de la nariz Y me la estoy poniendo así Ay, que raro se escucha esto Y ahora voy a poner mi base Cuidado con mi nariz Se me olvida que tengo esa nariz ahí Voy a utilizar Urban Decay 24-7 Y con este voy a comenzar desde aquí donde comienzan mis cejas A marcar una ceja Con este lápiz café de NYX Voy a comenzar a marcar las líneas de expresión de mi rostro Entonces voy a arrugar Para hacer esto Con una sombra café voy a difuminar eso Y voy a tomar Power Player Y de paso voy a escurecer esta parte debajo de mis ojos Para hacer como que unas ojeras Tattoo Liner de Kat Von D En el tono Tropper Black Y este lo voy a utilizar para hacer como que unos pelitos en esa nariz Utilizando ese lápiz de Urban Decay voy a hacer una verruga más Voy a tomar este tono fashionista Y voy a ponerla en todo mi párpado Hasta llegar arriba Recuerden esto no tiene que ir así súper perfecto Esta es una bruja súper descuidada Voy a tomar este tono de esta paleta de Profusion Y lo voy a poner en todo mi párpado móvil Lápiz negro en la línea inferior de los ojos Y esta muy marcada Voy a tomar esta sombra negra de nuevo Y la voy a tomar de esta forma Con una brocha Y voy a difuminar Ese tono negro que puse ahí Ahora voy a delinear mis labios Con ese mismo lápiz negro Y quiero como que agrandar la boca un poco Voy a difuminarlo Y voy a llevarlo hacia adentro Y ahora Soy la bruja Del 71 Quiero una manzanita Soy una bruja vampiro Te traje una manzanita Del refrigerador Porque no tengo árboles de manzanas aquí Es verde No es roja Me comí la manzanita Esa es mi risa Y bueno mi gente Como pueden ver Ahí está nuestro look terminado Y yo espero que les haya gustado Si fue así No olviden dejarme gusta A estos videos Comentar y compartir Y recuerden que Yo los quiero mil y más Y de gratis Y que yo los veo en la próxima Bye Ay ha 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 ha